Hasta el Centro Vida Nueva Amanecer Campestre llegó el Secretario de Educación para evaluar el desarrollo del Programa Nacional de Alfabetización y Educación a Crecer. Este es un programa y estamos en un lugar donde en estos momentos ya pasamos el ciclo 1, las personas se matricularon para ciclo 2 y esperamos que a final de noviembre ya los podamos graduar en primaria. Este es un convenio que tenemos con la Escuela Normal Superior Cristo Rey y con los practicantes del ciclo complementario de la normal y en estos momentos ya el año anterior graduamos alrededor de 96 personas, no, 150 personas y esperamos que esas mismas 150 se gradúen como en primaria este año. De la misma manera Oscar Jaramillo recordó las diferentes estrategias que la Secretaría ha puesto a disposición de los jóvenes y adultos de la ciudad y los diferentes corregimientos aledaños a Barranca Bermeja. Nosotros tenemos otros programas que son los ciclos flexibles, los modelos flexibles que le van a permitir a los jóvenes del sector rural y del sector urbano terminar su bachillerato. Hemos tomado los Centros Vida porque ahí es donde concentra el mayor número de personas, entonces por eso lo tomamos desde ese punto de vista. La estrategia Crecer del Gobierno Nacional busca dinamizar el aprendizaje para de esta manera tener una Barranca Bermeja y Colombia educada.